Música 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 A ver... La que viene de los que ustedes dicen... Esa, esa, esa... Para abajo, para abajo... Y cómo se mata el gusano... Y cómo se mata el gusano... A ver, vengo... Vengo, vengo... A ver, vengo, vengo... A ver, vengo... A ver, vengo... A ver, vengo... Sienta, que sea, vengo... Que se siente, vengo... A ver... A ver, vengo... A ver... Y cómo se mata el gusano... Y cómo se mata... Se mata así, 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 así... Hace, vengo... Se mata... A ver... A ver, vengo... A ver, vengo, vengo... A ver, vengo, vengo... Dame el permiso a vengo... A ver cómo sienten así, te vas a dar un perrón, queso y lo debajo de la canción. A ver, hasta la violeta se ha ido. A ver dónde está. A ver, baby, cómo se mata el gusano, cómo se mata el gusano, cómo se mata, se mata así, 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 así. A CENTRÓNES SE MATA, A CENTRÓNES SE MATA, A CENTRÓNES SE MATA, A CENTRÓNES SE MATA, A CENTRÓNES SE MATA. ¡Ea! A ver, bebo, repite mi cielo y ya más, porque lo arregló. Sé lo que me preocupan. A ver, que se siente la muchacha de nuevo. La mente que se mató, la marido, que se siente, siéntate de nuevo. Siéntate, porque ahora viene la que llena de techo. Ya nos quedamos, mena. ¿Eh? Ya me despedimos, mena. Quiero ver, porque aquí no hay que cocinar. Quiero ver, por fin, si desaparecido. Quiero ver, ahí en la revancha, la revancha. ¿La revancha, la revancha? ¿De acuerdo? Se mata el gusano. Y como se mata el gusano. ¡Eh! EOS se mata, EOS se mata así, 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 así. A CENTRÓNES SE MATA. A CENTRÓNES SE MATA. A CENTRÓNES SE MATA. A CENTRÓNES SE MATA. ¡A ver, Memo! 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 ¡A ver! ¡A ver, Memo! 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 Yo no puedo bailar, mi hija. Vemos, vemos, vemos. Dame la vuelta, vengo, dame la vuelta. Vengo, dame la vuelta. Vengo, dame la vuelta. De frente, vengo, de frente. De frente, vengo sin miedo. Eso. ¿Ves? ¿Quieres lez cycle, vengo? Sí. Y cómo se mata pisano, y cómo se mata, se mata así, 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 así. Acentrales, se mata. Acentrales, se mata. Ahora manchite. Abrenle manchite. Vengo, vengo. Venga aquí uno, aquí. ¿Qué pasa si te vas a bailar a las cuadruras? ¡Suscríbete al canal!